Seguimos con nuestro especial de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en sus tres primeras ediciones. Vamos ahora con la tercera edición. Esta gala se llevó a cabo en Punta del Este, en el frío de Punta del Este, porque fue en julio y hacía muchísimo frío. Pero antes de esa gala hubo eventos previos, eventos donde pudimos conocer a los nominados y también a los preseleccionados. Vamos a comenzar con lo que fue este evento en Santo Domingo. Gracias a los Premios Platino por llevarnos a Santo Domingo a este evento que fue realmente fantástico en el Hotel Embajador. Un hotel hermosísimo y ahí estuvimos con el calorcito de República Dominicana que nos recibió de la mejor forma. Así que vamos a ver imágenes de lo que fue ese evento donde conocimos a los preseleccionados a la tercera edición de los Premios Platino. Y pudimos conversar con una gran actriz argentina que además también había compartido ya también una serie con una paraguaya, con Andrea Cuatrochi. Así que vamos a ver qué es lo que nos dijo Mercedes Morán, actriz argentina, en este evento. Mercedes, qué gusto tenerte en Santo Domingo, pero para Paraguay. Sí, igualmente, igualmente para mí. Las dos cosas, estar acá, que la estamos pasando muy bien, que nos han recibido tan cálidamente, que he terminado de comprender la importancia de este premio cabalmente y para la Televisión Paraguaya, que creo que es la primera vez que hago una nota para la Televisión Paraguaya. Y con ella, nos hicimos amiguitas anoche. Con toda la historia que tiene Mercedes, que no voy a contar ahora porque tenemos poco tiempo, pero ya la voy a contar después en el programa. Pero bueno, Mercedes, vos sabés que en Paraguay llega mucho lo que es el cine y sobre todo también las series argentinas. Están volviendo a dar el nombre de tu vida. En serio, sí, es una serie que me ha dado tantas satisfacciones porque también estaba el año pasado rodando en Chile y a la noche, después de un día de rodaje, llego al hotel y me ve... ¡En tu vida! ¡Compran chela! Y mucha gente que me conoce y que es un personaje que ha generado mucho amor en las mujeres. Gloria es muy querida, entonces se me acercan mujeres así como si fuéramos como viejas amigas. A partir de ese programa que hice bajo la dirección y la autoría del talentoso Campanella y con Franchela y Brandón y dos actores conocidos por ustedes y queridos en muchos lugares. ¿Sabés que hay una paraguaya que también actuó en uno de los capítulos que es Andrea Cuatroqui? Sí, extraordinaria, extraordinaria actriz. La recuerdo perfectamente, recuerdo cuando me llegó el guión, cuando nos encontramos en el piso, se lo dije a ella, me pareció fenomenal, me contó, le pregunté de sus estudios, de su formación, fantástica actriz, un placer haber trabajado con ella. Bueno Mercedes, muchas gracias, sé también que estás con una obra de teatro que pronto va a estar en Buenos Aires, ojalá también llegue a Paraguay esa obra. Ojalá, me encantaría. Y hablando de viajes, qué mejor que viajar con Air Europa, donde podemos conocer toda Europa, también Córdoba de la mejor, de la mejor manera, así es, porque Air Europa es tu conexión directa con Europa y el mundo. Te lleva en vuelo directo a Madrid y desde ahí te conecta a las principales capitales europeas y al mundo, sitios llenos de historia, con la mejor gastronomía y por supuesto entretenimiento. Te lleva a conocer Ámsterdam, Barcelona, París, Londres, Bruselas, Lisboa o Porto, Roma, Zürich, Marraquette o el destino que vos elijas. También te invita a conocer y disfrutar de Córdoba, Argentina, ¡qué lindo Córdoba! Te ofrece cuatro vuelos semanales directos de Asunción, Madrid con el mejor servicio a bordo, y eso es cierto, lo comprobé en varias oportunidades, y desde junio aumenta la frecuencia a seis vuelos semanales. Entonces, infórmate en tu agencia de viajes preferida, en la web aereuropa.com o llamando al 021-660-777. En Air Europa cada detalle cuenta y es así, porque el servicio a bordo es fantástico, porque también se comen delicias, porque se ven películas buenas y se llega al destino, a tiempo, que es lo más importante, y con seguridad, por supuesto, con Air Europa. Vamos a ver ahora de lo que fue este evento, donde conocimos los nominados a la tercera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Este evento se llevó a cabo en Buenos Aires, también hacía mucho frío, y tuvo la presencia de varios actores, actrices, productores, directores argentinos, pero también estuvo, por ejemplo, el paraguayo Arnaldo André, y tuvimos el placer de poder charlar en esa alfombra roja con varios de los actores que pasaron por ahí. Así que veamos imágenes de lo que fue ese evento en el 2016 en Buenos Aires. Arnaldo, es un placer tenerte de vuelta. En Paraguay, aunque estemos en Buenos Aires. Y sí, en esta circunstancia, gracias, pero en esta circunstancia para mí es tan importante estar aquí, leer las nominaciones para los premios que se van a entregar este año, creo que es en Punta del Este, ¿no es cierto? El 4 de julio. Latino para el Cine Iberoamericano, que es tan importante, es una manera de incentivar a la industria de todos los países, y que el público mismo también se entere y tenga más interés en ver cine iberoamericano. Tu película estuvo, de hecho, pre-traicionada hace tres años. Recuerdo que en la gala que fue en Panamá, vimos imágenes de tu película. Sí, sí, sí. Fue la primera edición. Lamentablemente no pude acudir, pero sí, para mí fue un honor que la hayan aceptado, y me imagino que sentirá lo mismo toda la gente que está hoy esperando su nominación. Así que bueno, es una fiesta para el cine iberoamericano. Es un orgullo escuchar cuando hablan de vos, cuando me dijeron, Arnaldo va a estar, queremos que esté leyendo las iluminaciones, y dije, ojalá que pueda, y te veo acá. Así que estoy muy contenta y estamos contentos en Paraguay. Gracias, gracias, mi vida. Gracias por apoyar tanto todos los espectáculos, en especial el cine. Bueno, al fin, estás muy solicitada. Todo el mundo quiere hablar con vos. La gente quiere hablar conmigo porque yo contesto todo. Entonces, siempre algún titular de mí sacan. En Paraguay veíamos la serie Casada con Hijos y era como muy simpática, y la volvían o la volvían o la volvían o la volvían o la volvían. Sí, claro. Acá hace ya 12 años que se repite en Argentina. ¿Cansás de ver ese personaje? Sí, yo lo odio ya. Le tengo así como, le tengo un especial este resquemor. Pero la gente lo ama y no puedo ir contra eso. Bueno, y hoy te toca también acá anunciar algún nominado a los patinos. Sí, vengo a anunciar, pero todavía no sé a quién. No sé. Pero sí, acá, apoyando el cine. El cine argentino, el cine latinoamericano, el cine iberoamericano. Todo. ¿Crees algo del cine de Paraguay? He visto algunas cosas, pero no conozco tanto el cine de Paraguay. Está que es bueno conocer un poco más, ¿no? Te vamos a traer entonces a las películas de Paraguay. Por favor, por favor. Bueno, Andrea, un gusto tenerte para Paraguay. Realmente te seguimos hace mucho tiempo. En las novelas, bueno, en todos lados. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la posibilidad de mandarles un beso muy grande a todo el público de Paraguay. Y feliz de estar aquí, por escuchar las nominaciones de estos premios latinos para el cine iberoamericano. Así que, la verdad, muy feliz como actriz, de lo que significa para la industria nacional argentina y también para toda la industria latinoamericana de apoyar a estos premios y a la industria en general, porque esto significa mucho trabajo para nuestros artistas y también que se puedan expresar y que se pueda ver nuestros trabajos. ¿Te toca hoy contar alguna nominación? No, creo que no. Por lo menos hasta ahora no me lo dijeron. Creo que no. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Vas a estar en Punta del Este? Sí, 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 sí. Vamos a ir, hoy es las nominaciones y el 24 de julio es la entrega en Punta del Este, así que allí estaremos. Ahí está, ¿vieron qué lindo fue realmente este evento y fue genial poder charlar? Hablé con muchísimas celebridades, estas fueron solamente algunas de las que compartimos ahora con ustedes, pero ya en su momento, en el 2016, compartimos todas. Le dimos con esta edición, tercera edición, que fue realmente fantástica y nos vamos a Punta del Este. Un frío impresionante en Uruguay, justo tocó época de invierno, pero bueno, eso no opacó el evento porque el evento fue realmente fantástico, aparte fue en un lugar cerrado, obviamente, y tuvimos el placer de estar ahí con la RPC. Primero, contarle mi experiencia con el canal de Punta del Este, el canal 7, que me invitó a un especial de Los Platinos y fue realmente una experiencia hermosa poder estar ahí, en este canal, en un especial de Los Platinos, charlando con gente involucrada al mundo del cine. Tenemos algunas imágenes de lo que fue este especial, este especial entero está cargado en Bebo, y realmente para mí fue un honor estar ahí presente y también poder hablar un poco más de nuestro cine y de todo lo que había visto porque también me tocó ser jurado en esta tercera edición de Los Premios Platinos y vi todas las películas nominadas y es un placer verlas, realmente. Bueno, después de estas imágenes de este especial, que fue muy lindo, en Punta del Este, tenemos ahora las imágenes del yanket de prensa. Siempre, antes de la alfombra roja, a la mañana, se hace una conferencia de prensa donde se charla con el actor que recibe el premio honorífico y también se hace el yanket de prensa donde podemos charlar con algunos de los actores, productores y lectores que, por supuesto, con tiempo uno pasa la lista de quienes quieren entrevistar y después ellos te dicen a quiénes podés y te arman el listado, ¿verdad? Es todo súper bien organizado. En ese evento pude charlar con varias celebridades, vamos a compartir solamente algunas de ellas porque son varias. Vamos a ver la entrevista que le pude hacer a Diego Boneta, actor y cantante mexicano, que ahora lo vamos a ver muy pronto con el especial o con la serie de Luis Miguel. También pude charlar con Natalia Oreiro, que se acordó que la habíamos entrevistado ya en la primera edición de Los Platinos y también cuando vino a Paraguay en el 2014. Y también pude hablar con Osvaldo Ortiz-Feyman, productor de Chicas Nuevas 24 Horas, que estuvo presente también porque la película estaba nominada. Así que veamos lo que fue ese yanket de prensa en Punta del Este en el 2016. Bueno, Diego, qué placer poder tenerte en Paraguay a pesar de que estamos en Punta del Este. Ya sé, ¿verdad? Bueno, muchísimos saludos a toda la gente de Paraguay. Les mando un besote. Bueno, Diego, pasaron ya varios años desde esa gran película, ¿verdad? De rock que, digamos, te hizo ir a Hollywood y ya trabajaste muchísimo, pero también estás como muy metido de vuelta en la música. ¿Qué puedes contarnos ahora de lo que estás haciendo actualmente? Yo empecé en la música a los 12 años y la actuación fue un poco como un accidente, que ahora es mi enfoque principal. ¿Estás de vuelta, digamos, a tus raíces musicales? Sí, pero por ahora yo diría que es la actuación que es lo que está tomando la mayoría de mi tiempo. Y como hay gente que dice, digo, uno nunca se casa con su primer amor. Entonces, fue la música que empezó todo para mí, pero ahora gracias a Rock of Ages y Scream Queens, que fue la serie que hice yo el año pasado, realmente lo que más me tiene ocupado ahora y lo que más emocionado me tiene son los proyectos en el lado del cine, tanto en Hollywood como en televisión también. También de por ahí pueden surgir más trabajos de coproducciones estando acá. ¿Te cruzas con alguno de los actores, con productores y directores? Totalmente, totalmente. Quiero dar más de saludos a toda la gente de Paraguay. Diego, creo que nunca estuviste por ahí. Ojalá que estés en algún momento. Nunca he ido de ganas de ir, nunca he ido. Invítenme, yo feliz de la vida voy. Les mando muchísimos besos, gracias por todo su apoyo. Yo les mando un beso aquí desde Punta del Este. Bueno, Nati, qué gusto poder tenerte de vuelta en Paraguay, a pesar de que estamos en Punta del Este. Ahora la última vez nos vimos en Panamá. Cierto, en Panamá, en la primera edición de Los Platinos. Esta es la tercera edición y esta vez no vengo como nominada, como sí me sucedió en la primera gala, sino como copresentadora. Así que para mí es un orgullo y un honor muy grande que me hayan elegido, sobre todo porque se realiza en mi país. Y acá estamos, muy contenta. ¿Va a ser una gala divertida? ¿Te toca estar con Adel Ramones cuando estemos segura? Sí, sin duda. Con ellos dos, que son dos grandes comediantes, la diversión está asegurada. Pero sobre todo los protagonistas son los que vienen a recibir los premios, las películas y es nuestra responsabilidad que ellos se sientan cómodos y darles ese espacio a ellos. Nosotros simplemente amenizamos un poco la noche. ¿No vas a cantar? Voy a cantar. Vamos a tener una Natalia que va a conducir, que va a cantar. ¿Vas a actuar también solamente en un sketch, algo así? No, no, sketch no tengo ninguno. Hay un par de participaciones así como simpáticas porque es el tono que decidieron que tenga esta gala. Justamente los presentadores han sido elegidos por esos. Y voy a cantar, sí, pero actuar más allá de eso, no. Bueno, por último Natalia, porque sé que tenés muchas entrevistas y mucha gente que está esperando acá para poder hablar con vos. ¿Qué significa para países como Uruguay, como Paraguay, quizás son chiquititos, que están con un cine otra vez renaciente, estos premios platinos? Yo creo que los premios platinos justamente son algo muy importante para toda la industria del cine iberoamericano. Básicamente para que podamos darle difusión a nuestro talento, a que nos conozcamos entre nosotros, que hablamos un mismo idioma y que a veces le damos prioridad a películas extranjeras, americanas, que tienen una promoción muy fuerte internacionalmente y nosotros no tenemos la capacidad de saber qué está pasando en el país de al lado en relación al cine. Un cine que cada vez más está siendo muy reconocido en festivales clase A internacionales y que muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de ser estrenado en nuestros propios países, así que creo que estos premios son muy importantes justamente para eso, para pisar fuerte en la industria del cine iberoamericano. Osvaldo Ortiz, de vuelta, estás en el extranjero, la última vez te entrevisté en Los Goya, ahora en Punta. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. Yo creo que me estás siguiendo. Siguiendo los pasos. Bueno, ¿qué significa también para Paraguay, Osvaldo, estar acá con Chicas Nuevas 24 Horas en Punta del Este? Yo creo que Paraguay está demostrando que puede llegar a los mejores festivales, a los mejores eventos de cine y lo está haciendo con su trabajo, ¿verdad? Yo siempre quiero destacar el equipo que trabajó en Chicas Nuevas, que es 100% paraguayo. Solamente va la directora y el director de fotografía de Paraguay y hasta los equipos técnicos también son de Paraguay. Así que no tenemos nada que envidiar y lo que tenemos que empezar a hacer es sudar para seguir llegando a estos lugares y seguir demostrando que Paraguay puede, ¿verdad? Algo que me gusta mucho, que vos siempre resaltás, no solamente los premios que está teniendo este documental y todos los viajes que hace, sino lo que Mabel Lozano, la directora, quería con este documental que creo que están logrando. Sí, desde que nosotros empezamos a investigar un poco sobre el tema de la trata y lo primero que nos pasó también, Mabel, de cómo ella quería encarar el documental, nos dimos cuenta que lo ideal sería que esto se vuelva una herramienta de educación, de prevención o de sensibilización. Bueno, Val, muchísimas gracias por tu tiempo. También puedes explicarle un poquito a la gente que está mirando a la RPC qué es lo que estamos haciendo acá y también qué significa para Paraguay estar acá entre tantas personas conocidas, tantos productores y directores. Mira, realmente es interesante porque hay un intercambio de pareceres políticos, de estrategias de producción, de contactos, es súper rico venir acá siempre y en todos los festivales que nos estamos yendo, ¿verdad? Con ambas películas, nosotros tenemos guaraní y chicas nuevas, entonces estamos muy contentos y lo que hacemos también nosotros al llegar a Paraguay es también compartir toda esta información con los colegas del audiovisual paraguayo. En instantes vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue la alfombra roja de la tercera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano organizados por Ejera y por FIPCA que ya preparan esta quinta edición que será el 29 de abril en la Riviera Maya y que estaremos presentes por supuesto con la RPC. Pero antes les recuerdo que tengo este afiche para ustedes. La película Huye ganó premios en los Oscars, sí, y uno muy importante, el de Guión, una película que se hizo con un presupuesto muy bajo y que sorprendió al mundo y rompió récord de taquilla realmente. El afiche puede ser alguno de ustedes, dejen sus datos, arroba RPCPI, nombre, apellido, tres últimos números de cédula, quiero el afiche y nuestro CM se encarga de hacernos saber quién es el ganador o la ganadora. Y al corte nos vamos recordando que la película Pequeña Gran Vida llegó a las salas de cine de Paraguay de la mano de Filmagic. ¡Suscríbete al canal!